¿Qué es el trabajo de la subalcaldía? En todos los colegios, también realizando el trabajo hidrosanitario, estamos realizando todo el arreglo de los baños, también tenemos personal que está realizando la limpieza de las cubiertas, impermeabilización de las cubiertas, estamos realizando la limpieza de las canaletas y bueno eso sería en una primera etapa, la segunda etapa que comprende una vez que ya comiencen las clases nuestro personal va a realizar todos los trabajos ya de embellecimiento y bueno ese trabajo se va a realizar. Durante todo el año escuela, las 514 unidades educativas que tenemos en los 15 distritos se va a realizar, tenemos contrato para las 514 unidades educativas de los 15 distritos, al momento nosotros ya tenemos proyectado hasta este fin de semana llegar un avance porcentual de más o menos un 50% de unidades intervenidas, esto nos da más o menos unas 250 unidades educativas que nosotros pensamos ya con una intervención hasta este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.